ORT informa. Padres de familia de diversos municipios denunciaron que en las escuelas donde asisten sus hijos no hay maestros. A través de redes sociales y de algunos medios de comunicación, los papás se quejaron de que la falta de maestros ocasiona un más retraso en el aprendizaje de los alumnos después de dos años de rezago por la pandemia del COVID-19. El vocero del Movimiento Magisterial de Tamaulipas, José Enrique Yañez Cisneros, confirmó que sigue vigente el problema de la falta de maestros en las instituciones educativas. Ante factores como la pérdida de empleos y la falta de ingresos en Victoria, al igual que en muchas otras zonas del país, el emprendurismo ha crecido de manera importante. De octubre a la fecha, el Ayuntamiento de Victoria ha logrado hacer una base de datos con más de 400 emprendedores, a los cuales se está buscando apoyar para que puedan dar el brinco a la formalidad. Jorge Bello Méndez, director de Desarrollo Económico del Municipio, informó que se está trabajando con el Estado en un programa de registro de marca, el cual también incluye asesoría fiscal y legal. Los candidatos a la gubernatura del Estado tienen hasta este lunes para confirmar o desistirse de participar en el segundo debate, organizado por el Instituto Electoral de Tamaulipas, programado para el día 22 a las 7 horas. De confirmarse por parte de los tres, este lunes por la tarde se estaría realizando el sorteo para definir, entre otras cosas, el turno de participación en este segundo ejercicio democrático, confirmó Marcia Laura Garza Robles, presidenta de la Comisión Especial del Debate en el Yetam.